Si te pones a pensarlo, los niños siempre son capaces de hacerte sonreír. ¿Por qué no haces algo para devolverles la sonrisa? Ven a McDonald's del 10 al 20 de noviembre y compra una de las manitas de papel por solo un dólar. Con tu donación a Ronald McDonald House Charities, podremos ayudar a miles de niños y sus familias en tu comunidad y en todo el mundo. Gracias por ver el video.